Hay una razón que marcó mi odio de por vida hacia la Navidad. Todo gracias a Santa. Yo era una niña que se esmeraba en escribirle cartas. Este año me porté muy bien, por eso tráeme un perrito. Y cuando llega por fin la hora más aclamada por los niños, abrir los regalos, ahí es cuando llega la desilusión. Sí, ya quiero ver a mi perri. Gracias.